¡Es si por Aarón! ¡Ya no aguanto más que ella me dé órdenes! Iré allá y cuidaré a tu hermana. Me vienes a humillar. A ver de cerca, mi desgracia. Pondré un vendaje. ¿Está bien? ¡No! ¿No tienes miedo que te pegue la lepra? Reconfrí mi vida al Señor. Él cuidará de mí y de ti. Déjame. Victoria, me perdonas.